Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor La paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da, yo os la doy No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde Habéis oído que os dije Me voy y vuelvo a vosotros Si me amárais, os alegraríais de que vaya al Padre Porque el Padre es mayor que yo Os lo he dicho ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda, creáis No hablaré ya muchas cosas con vosotros Porque viene el Príncipe del Mundo Nada puede contra mí Pero el mundo ha de saber que amo al Padre Y que hago lo que el Padre me ha mandado Levantaos, vámonos de aquí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Es un mundo en paz Gracias por ver el Padre me ha mandado Gracias por ver el Padre me ha mandado